Vamos a hacer la noche loca Vamos a hacer la noche loca Vamos a hacer la noche loca Tú sabes quién llegó Nika y D Al loco Atención, solo se admite el loco Al loco Arriba la fiesta Al loco, al loco Vamos a comernos poco a poco Al loco, al loco Tú me choca y yo te choco Vuelve loca, tú sin cura Mueve, siéntalo Aquí lo chiflamos sin boca Vamos a hacer la noche loca Vamos a hacer la noche loca Vamos a hacer la noche loca Mírame a los ojos, estoy arrebatado Tengo colorado y nada me fuma Contigo tengo por la adrenalina Dame, dame de tu medicina Llevo tostado, te la pones buena Cuando arranco el party, esto es candela Como el swing en la pena cuando me toca Te echo un meneíto y te pones loca Como el loco cuando mira Camina, I love you, vampira Tú seas la mía, vampira De tu meneíto que levante un cura Esto es locura con el swing de Cuba Al loco, al loco Vamos a comernos poco a poco Al loco, al loco Tú me choca y yo te choco Mira la vida con lo de locura Vuelve loca tu cintura Mueve, siéntalo Aquí lo chiflamos sin boca Vamos a hacer la noche loca Loca, 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 loca Con el desquiciado con el acordeón Ay, no sé qué pasa con mis pantalones Y el ritmo crece Ahí se me van los pies Vamos a usar un party como bien, como bien Y la tu papa que se deje de moralidad Todos tenemos un pasado y ahí está Que no bailo pegado con la lámpara De santo no tiene nada Vamos a enseñarle cómo se baila en la calle En la disco y en el disco Que no se haga el cura ni el obrismo Menea de sexy, a lo que dice Al loco, al loco Vamos a comernos poco a poco Al loco, al loco Tú me chocas y yo te choco Viene la vida como yo de locura Vuelve loca tu cintura Mueve, siéntalo Aquí lo chiflamos sin boca Vamos a hacer la noche loca Vamos a hacer la noche loca Vamos a hacer la noche loca Si te traigas a mi cuerpo así Me muero, si me das un masajito así Me muero, si me regalas un besito aquí Me muero, tú sabes lo que es bueno Que esta locura no tiene freno Al loco, al loco, al loco Vamos a comernos poco a poco Al loco, al loco Tú me chocas y yo te choco Viene la vida como yo de locura Vuelve loca tu cintura Mueve, siéntalo Aquí lo chiflamos sin boca Vamos a hacer la noche loca Loca, loca, loca Vamos a hacer la noche loca Loca, loca, loca Vamos a hacer la noche loca Loca, 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 loca Loca, loca, loca Loca, loca